¡Hola, hola! Muy buena y muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El día de hoy vamos a ver Atractivas Oportunidades Campaña 13 y les platico sobre algunas experiencias con productos. Muy bien, chicas, el día de hoy me están acompañando a tomar mi cafecito en mi linda tacita de abón, ya saben, Silvia Mar, Catálogos Lover, ahí está. Vámonos a lo que nos interesa, rapidísimo. Tenemos estos brasiers push-up, chicas, estos brasiers son push-up, desconozco si salen buenos o no. Vienen en las tallas 32, 34 y 36B en $140 pesos cada uno. No creo que sea una atractiva oportunidad porque creo que en ese precio regularmente está. Este otro que es un body con cierre en $239, obviamente es para aplanar la pancita y cosas por el estilo. Este coordinador que ya tiene varios, tiene como un año, dos años que salió, tuvo buenas y malas referencias que yo recuerde en $50 pesos. Pero definitivamente, chicas, yo cualquier ropa interior que sea de encaje, sí le tengo reservas porque obviamente hay que lavarlas bien, chalala, no se debe entrar a la lavadora. Y es un tanto delicada, independientemente que sea buena o mala la calidad, pues hay que cuidarla. Hay en talla 32B y 34B, $129.99. Ojo, chicas, chequen las tallas porque en atractivas oportunidades no vienen todas las tallas. Y dice que se surtirá el encaje disponible. O sea, que a lo mejor y no les llega ese color o ese modelo. Ya se los dicen aquí, nada más hay que fijarnos bien. Este llavero que está muy bonito en $20 pesos. Digo, pudiera ser un bonito regalo para el Día del Padre o para dar detallitos del Día del Padre. Pudiera ser en $20 pesos a los varones que les gusta el fútbol. Yo creo que sí les gustaría. Tenemos este legging que es push-up también en $140 pesos. Úsalo debajo de tu ropa exterior y ayuda a realizar tus glúteos y brindar control de abdomen. Guay, chicas, yo aquí en mi zona no lo usaría. O sea, hay calor, imagínense, doble pantalón. Pero si no es transparente o debajo de una faldita, yo creo que quedaría bien. Bueno, chicas, vamos a seguir viendo. Déjenme doblo esto. Tenemos perfumitos, que está el Storm, que es Fouresh, maderoso. El Tormenta, que esta es una colonia de aerosol a maderado aromático. Y tenemos el Attraction, que es maderoso aromático especiado. En $50 y $40 pesos se ven bien. Tienen un gramaje de 50 mililitros, de 72 y de 50 mililitros. Tenemos este otro, que es un desodorante en spray con mentol. Elimina el mal olor y evita la sudoración en $30 pesos. Es de 75 mililitros. Es para, literal, las axilas. Chicas, diríamos en mi tierra para el chic. Busquen en internet que es chic. En maya significa axila. Muy bien, chicas. Tenemos este gel exfoliante corporal en $20 pesos. Que entiendo que dice con bicarbonato. Desprende células muertas. Disminuye callosidades y durezas. Deja la piel suave y relajada. Evita la acumulación de bacterias. Ah, miren. Es para los pies. Para que se lo pasen en los pies. Y cuando tenemos los pies como blancuzcos o callosos. Está bastante bien. Habría que ver qué tan buen efecto tienen. Y pues bueno, tenemos estas plantillas. Con imanes en $40 pesos. Que se ven bien. La verdad es que las plantillas hay personas que las tienen que utilizar siempre. Y están a buen precio, chicas. Tenemos este otro que es un shampoo 3 en 1 con aceite de coco en $25 pesos. Que para... Dice que lo puedes utilizar en el cabello, para el rasurado y en la piel. Tiene varios usos. Para el rasurado, frota haciendo espuma. Aplica, pasa, rastrillo y enjuaga. Se ve bien en $25 pesos. De un gramaje de 230 ml. Tenemos estos correctores de Juanetas que están en $50 pesos. Y son como tipo telita. ¿Qué más tenemos por acá, chicas? Vamos a ver. Tenemos por aquí... Vamos a ir doblando. Ok, chicas. Tenemos por aquí este que es el Aftershave. En $30 pesos se ve bastante bien. Tenemos este desodorante natural para pies y calzado. Mucho para el cuidado de la piel del cuerpo. Este exfoliante de sal de Himalaya en $40 pesos. Ya saben, chicas. Yo amo los exfoliantes y se me hace bastante tentador este. Dismonuye la piel de naranja. Elimina células muertas. Reduce brotes y poros abiertos. Y suaviza y regenera. Habría que ver qué tal. Las extensiones vienen a buen precio. He visto buenas referencias y medianas referencias. No he visto malas referencias hasta el momento. Y viene casi en todos los colores. Este es de 30 centímetros de ancho y 58 centímetros de largo en $70 pesos. Tenemos esta donita que ya tiene mucho tiempo que salió en $14, $15 pesos. Yo en algún punto la vendí. Recuerdo que sí le gustó a la clienta. Tiene un diámetro aproximado de 11 centímetros. Este otro que es una seda capilar en $20 pesos. Se ve bien de 30 ml. Tenemos este accesorio para peinar en $13 pesos. Desconozco si sirvo o no sirvo, chicas. Pero pues se ve bien. Si así te queda el cabello realmente, pues bueno. Este otro es el tratamiento reparado para cabello en $20 pesos. Que se ve bien. Es de Argan. Esta línea sale bien. Y estas que tienen mucho tiempo que salieron, chicas. Yo tuve las mías. Y me duraron $15 pesos cada una. En color negro y café. Y sí me gustaron, eh. Obviamente al final sí queda así como feito el cabello. Pero, ¿qué les diré? Las usaba, la usaba mucho. Y me habría durado como unos 3 meses, chicas. Porque pues obviamente tiende a desgastarse por el tipo de material que es. Pero sí me gustaron. Independientemente que no duraron mucho. Esta diademita que ha salido mil veces. Muchísimas veces en $13 pesos. No se termina de agotar. Este cepillo redondo que da forma, rizos y volumen. Elimina células muertas, impurezas y desenredas y maltratar. Esta es para cabello rizo. Así que está, se ve bien. Esta que es una liga marifer en $8 pesos. Se me hace que está muy sencilla, chicas. No, no sé. Pero sería cuestión de probar. Igual para revender. Tenemos este tónico capilar de cola de caballo en $19 pesos. Esta crema de almendras en $20 pesos también. Tenemos esta diadema julette en $10 pesos. Para peinados está excelente. Tenemos esta cremita de love kiss en $17 pesos. Ah, chicas. Estos, estos geles sanitizantes salen muy, muy buenos. Vienen pequeñitos. Son de $30 ml. Pero a mí me encantaron. Me voy a pedir al menos unos $3 en $23 pesos. Y huele delicioso, chicas. Me encantaron. Recomendables. Este en este caso es del Apasionata. Sí es del Apasionata. Salen muy bien. Este es un aplicador en cuello, muñecas o detrás de las orejas. Es un perfumito del Be My Love. $30 pesos. A mí el Be My Love no me gustó, chicas. Pero bueno, este otro, Rosses Valladabella Red, en $70 pesos. Este me lo voy a pedir, chicas. La vez pasada ya no me lo pedí. Pero he leído y he escuchado buenas referencias. Este es un dije estrella. Que este sale en $13 pesos. Este yo lo tengo. Lo tengo en rojo. En algún video a lo mejor lo puse. Dije de estrella, metal y plástico. Sale bien. Sí dura. Nada más que el material de la cadenita. Es así como que pues, como de esos elásticos que usan para las pulseras. Que se estiran, pero viene gruesecito. Y me ha durado. Yo no tengo en color rojo. Ahorita no lo tengo conmigo. Pero sale bien. Está sencillito para las nenas o para ponérnoslo sola. Solo eso se ve bien. Recuerden que son productos sujetos a existencias limitadas. Y o cambios de talla, tono, color, modelo o producto disponible de igual valor, chicas. Recuerden que por eso es Atractivas Oportunidades. Porque, pues bueno, puede ser que llegue, puede ser que no llegue. O puede ser que llegue de otro color. Este es un dije de Llama Ángeles. Tiene mil años este dije, chicas. $17 pesos. Tiene como tres años que yo lo pedí. Y todavía tengo uno en cajita y guardado para un regalo. O no, espérame. Creo que este año lo di para detallitos de Navidad a mis clientas. Tiene mucho tiempo. Este está muy bonito. De hecho, este me lo quedé como dije. Pero se zafa mucho de aquí, eh. O sea que yo les recomendaría que este sí lo usen. Pero con otra cadenita. Y sí, sí, sí dura. Y sí suena. Tiene como un cascabelito adentro. Este otro que es un llavero lámpara. $22 pesos. Se ve bien porque está práctico. Este es un coordinado candy que está muy bonito. Es $60 pesos. Alguna vez lo pedí para el regalo. Y se ve muy bonito. Y tenemos este coordinado Jennifer que me gusta, chicas. Este me gusta. En $70 pesos. Creo que sí me lo voy a pedir los aretes. Por ahí tengo un evento próximamente. Y me gusta, me gusta. Este coordinado Mónica en $80 pesos. Tiro de aretes en $30 pesos. Se ven bonitos. ¿Qué más? Este coordinado Glamour en $50 pesos. Mucho, mucho, mucho. A veces atractivas oportunidades. Trae mucho collarcito y bisutería. Y es este, eh. Este trae bastante. Este coordinado Bijou es $60 pesos. La vez pasada yo me pedí dos coordinados y no llegaron, chicas. Voy a pedir, a ver si esta vez sí llega. Y estos son para Best Friends. La B y la F de Best Friends, mejores amigos, en $50 pesos. Este es para Caballero en $54 pesos. Estas brochas que ya las conocemos, yo las uso, son para rubor. Eh... Para rubor. Para las chicas que, pues, bueno, nos maquillamos poquito. Sirve bastante bien en $15 pesos. La Dark Queen. Chicas, ¿conocen esta Dark Queen? ¿Tienen referencias? Me encantaría que me dejaran sus comentarios. Pero me da tentación. Porque casi no la he visto. Y ya saben, Arabella, hay que aprovechar. Este, ya lo vimos, chicas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a checar. Ah, si nos falta una hojita. Vamos para aquí. Y creo que son todas, chicas. A ver. Vamos a checar. Tenemos esta. Máscara de pestañas de Carbon Black. No, chicas. Yo Carbon Black no tengo buenas referencias. A reserva de sus comentarios y sus opiniones. Claro, algunas sí. Pero a mí no machea. Esta faja tubular en $100 pesos. Se ve bien. Este brasier también. Samara. En $140 pesos. Que viene en talla 38B. Nada más, chicas. Ojo, eh. Ojo con las tallas. Chequen bien. Este tipo Jenga en $60 pesos. Torre de bloques de madera. Este es un juego de dos charolas para hielos. Chicas, yo tengo una experiencia mala con las charolas de hielo. Yo alguna vez vendí unas y vienen, pero no frágiles. Lo que les sigues, chicas. De verdad, sencillitas. Estas veo que son distintas y trae la tapa para apilar y evitar que se impregnen los olores de los hielos. Pero yo tengo mis reservas. Digo, ojalá y si alguien las pide, las pueda mostrar y se les salen bien. Que bueno, pero yo no pediría. De este tipo de productos tampoco me gusta pedir. Que es un soporte para celular porque no he tenido buenas experiencias en $100 pesos. Este es para las nenas, para pintar su cabellito en $16 pesos. Y estos chuponcitos en $16 pesos salen bien. En la parte de atrás estos son como de un transparente, como acril, tipo acrílico suave. Se ven bien, se ven bonitos, están curiosos. Pero pues ya, yo ya les he platicado que pues mi nena no tuvo una buena experiencia con el uso de chupones. Le dejó un poquito mal sus dientecitos. Y pues bueno, pero ya está todo bien y por ahí tuvo algunas situaciones con eso. Pero la verdad es que sí son funcionales a veces porque los niños se tranquilizan y sin comentarios. Es un tema polémico, pero están bonitos. Y pues bueno, chicas, hasta aquí atractivas oportunidades. Viene bien, viene mucha joyería, muchas cosas para el club. Viene bastante variado, bastante, bastante variado, chicas. Ya pues en los comentarios me dejarán qué se van a pedir, qué ven de oferta, qué no. Y pues les agradezco muchísimo por ver. Nos vemos en la siguiente y chao.